Palleres para darle con la zurda, apenas dos en la barrera Va el burro, va Juan Pablo, centro de Palleres Ocampo quedó bollando el burro ¡Gol! ¡El burro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El burro López! ¡Gol! ¡El burro López! 29 minutos del primer tiempo Una enfermedad interminal Un grito grande como tu historia ¡Déle gobernador! ¡Déle! Pinte el panal con los colores de Racing ¿Usted qué siente esta camiseta? Usted qué abraza este mismo amor Porque Racing es del hombre más importante hasta el último ciruja Si fui a los palmas, a Arguello, a Malagueño, a Leones Si me tragué tanto tiempo en el Federal B Dejame que ahora vaya un poco más allá Aunque solo sea un arrebato del corazón ¡Gana Racing! ¡1 a 0! ¡Por el nombre del burro! ¡Gol! ¡Gol!